...república Ollanta, un mal atazo. Señor Jefe del Comando Conjunto de nuestras Fuerzas Armadas, señores Comandantes Generales del Ejército, la Marina de Guerra del Perú y la Fuerza Aérea del Perú, señores Ex Comandantes Generales del Ejército, Ex Comandantes Generales de la Aviación del Ejército, señores Autoridades Políticas, Militares, Políticas, Eclesiásticas, Clases y Soldados, pilotos que están aquí emocionados con las nuevas aeronaves, quiero señalar lo siguiente, este es un esfuerzo muy importante en el proceso de equipamiento y mejoramiento de capacidades de nuestra Fuerza Armada y en particular del Ejército. Estamos trabajando para darle todas las capacidades, no solamente en el tema del recurso humano, sino en el equipamiento y la infraestructura para tener una Fuerza Armada moderna, equipada, una Fuerza Armada para el siglo XXI, una Fuerza Armada para el Bicentenario. Este equipamiento, lo que es helicópteros, convierte a la fuerza elitransportada del Perú en la tercera más importante de toda la región de América Latina. Además, además de esto, lo que estamos haciendo es un proceso de gobierno a gobierno en el cual no es una compra y venta de productos, es un proceso de fortalecimiento de las relaciones de amistad entre la Federación Rusia y el Perú. Porque esto viene con transferencias tecnológicas, porque tenemos que trabajar ahora para hacer la planta de mantenimiento y reparación mayor de helicópteros para toda la región y que involucra la coproducción, es decir, el Perú también va a participar en el eslabonamiento, en la cadena de producción de estos helicópteros. Así que esto nos coloca en una situación de construir una oportunidad del desarrollo de las capacidades de nuestra aviación del Ejército, del desarrollo industrial que la Fuerza Armada tiene que aportar al Plan Nacional de Diversificación Productiva que estamos construyendo. Dentro de la política de que el Perú no puede seguir avanzando vendiendo materias primas, sino que tenemos que diversificar nuestra materia productiva. Esto involucra no solamente la planta de reparación y mantenimiento, sino la capacitación. Hoy día tenemos ya aproximadamente 170 militares capacitándose en Rusia. Y además, además de este proyecto, tenemos otros proyectos que vamos trabajando con la Fuerza Armada. Con la Marina de Guerra del Perú, dentro de pocos días estaremos lanzando a mar el buque a vela. Ya está viniendo de Holanda el buque logístico. Estamos construyendo en los astilleros del CIMA un buque multipropósito, patrulleras, y además de estas embarcaciones que van a surcar los ríos del Amazonas como el Napo, el Putumayo, el propio Amazonas, para llevar lo que es acción cívica, acción social, acompañamiento, el Estado, servicios del Estado a tantas comunidades de nuestra Amazonía que así lo requieren. Y de igual manera en el lago Titicaca. Lo mismo con nuestra Fuerza Aérea, trabajando el proyecto de adquisición de 20 aviones de instrucción y de entrenamiento KT-1P con coproducción. y que ya se están trabajando y que hace poco hemos podido inaugurar este proyecto. Además de la adquisición de un satélite submétrico que nos permitirá brindar los servicios no solamente a los diferentes sectores del país, agricultura, producción, el Ministerio del Interior, educación, etcétera, sino también prestar servicios a todos los países hermanos de la región. Es decir, estamos avanzando en lo que es el equipamiento de nuestra Fuerza Armada. En el recurso humano también, porque como lo dije hace poco estamos tomando medidas para que la capacitación de nuestro personal militar sea de la mejor. Sea de oficiales, personal de técnicos, suboficiales y personal de tropa que tengan la capacidad de administrar y manejar y mantener estas maquinarias sofisticadas y costosas que requieren preparación. Es por esto que también al interior de la Fuerza Armada estamos llevando el programa nacional de becas a través de becas licenciados, becas para oficiales y ahora a partir de enero hemos coordinado para que el servicio militar involucre a un contingente que antes de hacer propiamente su servicio militar vayan a capacitarse a los centros superiores tecnológicos de tal manera que por primera vez en nuestra historia tengamos un personal de tropa con calificación y eso eleva la calidad de la actuación de nuestra Fuerza Armada tanto en el ámbito de las operaciones militares como en el ámbito del desarrollo y la inclusión social. Hoy día tenemos personal militar que está participando en acciones de paz en misiones de paz en Naciones Unidas como Haití y próximamente iremos a otros lugares del planeta para preservar la paz. Así que esta nueva coyuntura nos exige trabajar la capacitación de nuestro personal de nuestra Fuerza Armada. Yo recuerdo cuando todavía estaba en actividad y por ejemplo mi general Grahan estaba de piloto él me llevaba de Chávez-Valdivia al PB4 antiguo al PBLLAVE y también me recogía. De repente si no me hubiera recogido no estaría aquí. Pero en fin recuerdo las limitaciones que teníamos en esas épocas de la utilización de los medios elitransportados para llevar los víveres el avituallamiento el relevo del personal en los puestos de vigilancia. Recuerdo las limitaciones que teníamos en esas épocas en cuanto a los medios elitransportados no solamente para el transporte personal y el avituallamiento sino también para llevar ayuda a las comunidades de la Amazonía ayuda a las comunidades que viven en el interior del país en las zonas altoandinas etc. Con este material no solamente vamos a asegurar el éxito de las operaciones militares particularmente en el BRAEN donde tenemos que seguir trabajando para que las Fuerzas Armadas le entreguen al país un BRAEN pacificado sino también vamos a poder ayudar a los diferentes gobiernos regionales que requieren el apoyo de la Fuerza Armada para poder atender a sus regiones y también del gobierno central a través de los diferentes sectores y programas sociales para llevarles la presencia del Estado y quedarnos ahí como Estado junto con las comunidades del interior del país es decir todo este material nos debe llenar de orgullo fortalece anímicamente la moral de nuestra aviación del ejército les puedo asegurar que después del gobierno de nuestro general Juan Velasco Alvarado nadie ningún otro gobierno le ha dado tanto a la Fuerza Armada así que este es un esfuerzo que debe valer la pena que este material lo preservemos y nos sintamos orgullosos de ser aviadores militares que nos sintamos orgullosos de ser militares eso es lo que quiero recuperar fortalecer el equipamiento la infraestructura de nuestra Fuerza Armada y fortalecer esa esa vocación militar que tenemos todos con todo este equipamiento que se les da con toda la atención al recurso humano con la atención también a la parte económica remunerativa porque en este gobierno les hemos aumentado las propinas en un 70% al personal de tropa les hemos aumentado las remuneraciones a todo el personal militar y les hemos dignificado su compensación de tiempo de servicios que antes prácticamente no era nada hoy día les estamos dando todo esto ¿por qué? porque se lo merecen porque en el interior del país siempre hay un soldado porque los líderes naturales en las comunidades son los maestros y los licenciados porque cuando hay momentos de peligro para la patria siempre está el soldado ese muchacho que en los conflictos se presenta voluntario a servir a nuestra patria esos jóvenes que son el torrente de patriotismo de nuestro país los que nos da a nosotros la convicción de que hay un futuro por adelante ellos merecen más por eso es que le estamos dando a nuestro ejército a nuestra fuerza armada todo lo que es posible darles ahora necesitamos que ustedes utilicen esto para el desarrollo nacional para la defensa nacional que todo este esfuerzo valga la pena muchas gracias a todos ustedes que viva la aviación del ejército que viva el ejército del Perú y que viva el Perú el presidente